Conmigo, a dos poetas chupando. Ahora me dice a Merino, bueno, ¿os conocéis poetas? Es el chupo, ¿eh? De respuesta. ¿Sabéis? Imaginad una cosa. Uno termina la carrera de medicina y es médico, ¿no? Pero ¿en qué momento uno se atreve a poner en su tarjeta de visita un... Fernando Valverde, poeta. Eso es un bajón. Eso es chulo, ¿eh? O sea, a ti te llega un tío en un año y te dice, tal, y te dice, este tío ha fumado. Eso es un bajonazo. La cosa es que, ¿cuándo os sentís poeta? ¿En algún momento os sentís poeta, don? Para mí es una palabra que me viene muy grande. Para mí, poeta es una palabra que cuando pienso en ella, pienso en los grandes poetas de la generación de 27 y de gente que realmente me ha influenciado de una manera increíble. Yo, no sé, es una palabra a la que no me acostumbro. Además, yo oigo de Hip Hop y es algo que... Yo siempre me he llamado artista de Hip Hop porque muchas veces en el Hip Hop era como rapero, ¿sabes? Como, eh... No, ¿sabes? He intentado ser algo más serio que, eh... O lanzar rayos a la cámara, no me lanzo, o sea, he intentado ser un poquito más allá. Pero la palabra poeta aún me hace temblar un poquito. Y sobre todo lo noto cuando lo dice la gente hacia mí, que es cuando realmente me siento cómodo porque es... Lo habéis dicho vosotros, ¿no? O sea, que en ese sentido yo me quedo cómodo. Pero aún así aún... Creo que estoy en ello. Soy un proyecto de poesía. Bueno, en mi caso es como soy una eminencia de la poesía, pues... No, la verdad es que autoderminarse poeta es como imposible. Yo me considero gran doctor y escritor de poemas que creo que... como más así, más... ¿Cómo canta autor y escritor? Escritor de poemas. ¿Sabes? Es que poeta, la palabra es como muy grande. ¿Es escritor de poemas? Mola, ¿no? Claro. Escribo poemas, pero no soy poeta. Está muy bien porque a mí me pasa exactamente eso. Es que yo solo me siento un poeta si uno se puede sentir poeta. Pero tú eres poeta. Bueno, no. Yo soy poeta igual que vosotros. Pero me siento un poeta... Solamente si me puedo sentir poeta en algún momento es cuando... En el momento en el que estoy escribiendo un poema o tal vez cuando lo estoy corrigiendo el resto del tiempo uno no se siente un poeta. Uno no va por el Granada o sea, ando escribiéndose un poeta. Y lo que sí sucede o por lo menos me sucede a mí es que uno siempre tiene el miedo de que la poesía la abandone para siempre. No sé si se va a correr eso. ¿Cada día? ¿Cada mañana? ¿Cada momento? Sí, bueno, a ti también te pasa, ¿no? Es sobre todo el miedo a que te abandone la inspiración. Yo, contra eso sí que he tenido que tener un método. Yo, no sé, voy un montón de años haciendo música y también escribiendo letras y tal porque las letras de rap no es que sean como las de pop que son así, no, las letras de rap son así, ¿vale? Para quien no lo sepa. Lo de que decirlo, Nacho, tiene temas de... ¿Cuánto dura con el fiesto? 8 o 40. ¿Y la urbanología es lo por ahí? Por ahí, yo no sé por qué. Me pongo y sale y flipo conmigo mismo y luego flipa lo de una cuando me lo grabo, flipa el del estudio cuando me está grabado. 8 minutos de música y me calla. Pero sí tengo... Mi método es levantarme cada día y cuando me escribir hay días que saldrán cuatro líneas un poquito más inspiradas, hay días que saldrán ocho líneas peores que luego borraré. Y sobre todo estar atento. Yo creo que tiene que haber en tu mente la que estés atento a cosas que te vienen para poder escribir sobre ellas. Y me he acostumbrado a tener una dinámica porque si no, después de un montón de discos no habría hecho nada en mi vida. La creatividad es un misterio y una putada pero no por la expresión. Es muy bonita la creatividad cuando fluye lo fluye brutal pero luego puede pasar meses sin que fluya y acabas de estar en un momento. Como que hay pasado periodos de no conseguir escribir un poema y hay un miedo real. Es un miedo real. A mí lo que me hace gracia es que mucha gente como nos dedicamos a la poesía, a la música es como un arte como que se cree que es automático. Como, tío, tú te pegas una vidorra increíble y luego te pones en tu habitación y 10 minutos te sale el poema este y luego te vuelves a vivir la vida padre. Yo iba al psicólogo. Yo también. Por crisis creativas. Esto es absolutamente... Yo también. Yo iba al psicólogo por crisis creativas y me lo confía nada en mí. O sea, he dicho mi disco anterior me encanta y todo lo que hago intento imitar el disco anterior y es una full de Estambul y tal y cual. Y me ha pasado hace poco que, bueno, supongo que alguno de vosotros lo sabéis porque puse una parrafada así al respecto en Facebook. Ya me han hecho y se lo conté y... Yo no sabía que decir y yo, pues si me pasa por lo mismo. No pasa por lo mismo. A veces estás inspirado y a veces no. Pero la vida siempre se vuelve. La inspiración siempre vuelve. Bueno, mi mismo honesto está siguiendo la poesía por todas partes. Y es una aventura maravillosa y espero que seáis testigos ahora de esta aventura nuestra ahí sentaditos. Y entonces, como todos percibimos la poesía, para ser un poeta o un escritor de poema de pura cepa, hay que tener un poema que se llame Poética. Y ese poema normalmente suele tratar sobre el acto poético, ¿no? Sobre el hecho de escribir poesía o que trata de expresar tú o que es para ti la poesía hay como muchos enfoques. Entonces, yo voy a leer mi poema de poética allí y van a leer los hijos. Esto sería para mí escribir poemas. Mirar con lupa dentro de la emoción. Escribir el silencio del desastre. Contar quién fue sin mencionar su nombre. Explicar cómo fue sin decir el modo. Indicar dónde sin hablar de ningún sitio. Ser capaz de describir un beso sin nombrarlo. Palabras que en realidad describen a ti que te recuerdan lo que aún no has entendido que predicen quién fuiste que vaticinan que sombrero vestirás. La búsqueda inacabable de la belleza, la palabra como medio de transporte, convertir la rabia en una paloma y un latido en varias páginas. Palabras para ganarle un metro arterio para tener algo de viernes cuando el mundo venira con cara de lunes, para que la alegría pose sus medias en mi ventana. Sílabas para ponerle nombre a este periodo atroz y definir lo que hay entre la tierra ocupada y el hombre que se inmola para precisar lo que sucede en el salón donde no está sucediendo nada y domar por un momento al corcel de los sentimientos y acariciarlo y por fin entenderlo. Meter un bisturí en el lugar donde nacen las preguntas, rajarle el abdomen al diccionario y encontrar respuestas en sus vísceras de papel, quitarle la cáscara de sus sentidos, introducir una emoción en la palabra casa y un pasado en la palabra tú. Todo para observar aquello que no se ve, para emprender el viaje hacia el centro de las cosas. Estos son los motivos por los que escribo. Estas son las razones por las que vivo. Estas son. Estas son.